En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Yesmin Cabrera. En medio de la crisis que se está viviendo en Haití, con un aumento en las protestas que piden la salida de Ariel Henry, el llamado a elecciones y la intensificación de la violencia por parte de las bandas que controlan principalmente la capital Puerto Príncipe, el primer ministro anunció antes de ayer en la noche, en un discurso celebrando su primer año de gobierno, de que además de que el país iba a entrar a un modo electoral antes de que finalice este año, una promesa que ha hecho desde que inició el gobierno, porque se suponía que se iba a llamar a elecciones en unos 60 días y se ha postergado todo esto y habría que conformar un consejo electoral que duraría como seis meses. Pero también anunció un aumento en los precios de los combustibles. Argumenta que su gobierno ha pagado una cantidad de 427 millones de dólares en subvención y que realmente el no poner los precios de los combustibles como cuestan, pues esto ha generado una gran escasez. También se culpa a muchas estaciones de crear como esta escasez artificial guardando las reservas para poder disparar los precios. Mientras tanto, esta escasez ha ocasionado un aumento en los precios de los productos de primera necesidad. Yo decía en otro comentario que la inflación había llegado en un 29 por ciento, la más alta en 10 años, pero también la depreciación del good en un 28 por ciento. Muchas personas se ven imposibilitadas de continuar trabajando, los negocios quebrados. Debido a esta situación de aumento en el precio del petróleo, que ya el pasado diciembre aumentó los combustibles en un 115 por ciento, pero no aparece ninguno de los derivados. Entonces, lo quiere sincerizar los precios. Ya, por ejemplo, en República Dominicana, en Pedernales, se ha militarizado parte de las estaciones de los combustibles para evitar que se compre el combustible y se venda en Haití, tomando en cuenta que el combustible aquí está subsidiado por el gobierno y es un beneficio que quieren tener para los dominicanos. La situación se intensifica, la situación de violencia. Ayer vimos con preocupación y con dolor e indignación la muerte de dos periodistas dentro de un grupo de siete que cubría la guerrilla urbana, la pelea constante entre las bandas que dominan uno de los principales barrios más peligrosos de la capital de Puerto Príncipe, Citesolel, y vimos cómo murieron de una forma, pues, fueron quemados los periodistas y cinco salieron con mucha dificultad. O sea, que es un peligro realmente ejercer la profesión en Haití, poder cubrir los hechos en Haití. El presidente Luis Abinader va esta semana a comunicarse, va a conversar en una reunión con Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, en el marco de la visita por la Asamblea General de Naciones Unidas, la número 77. Dice que se va a tocar el tema haitiano porque quiere seguir insistiendo en que República Dominicana no puede cargar con este problema, sino que la comunidad internacional debe involucrarse. Y es el pedido que hacía durante la Cumbre de las Américas, que se celebró este año y durante la pasada Asamblea General de Naciones Unidas, número 76. Esperemos que se ponga en agenda el tema de Haití, que Estados Unidos tenga algún tipo de medida, porque se ha criticado muchísimo que Estados Unidos solamente manda deportados y además del trasiego de armas que se produce desde el sur de la Florida. Ya también la Iglesia Católica, en una carta de la conferencia del Episcopado de Haití, se pronunció sobre este tema los obispos de las diez diócesis diciendo que se estaba tratando de satanizar y difamar a la Iglesia Católica cuando no es verdad que ellos estén traficando armas y al contrario, que se sienten amenazados. En una clara referencia de que vemos que otrora la Iglesia Católica servía como puente de conciliación y ahora responde con miedo. La situación en Haití definitivamente se ha agravado y representa un peligro para nuestra seguridad nacional. Ya el Ejército ha anunciado que han detenido unos 3.234 haitianos en los últimos días tratando de cruzar la frontera y se anuncia también de que se intensifican los trabajos para la construcción del muro. Unos consideran que se ha hecho con mucha lentitud. El Instituto Duartiano, por ejemplo, ha levantado su voz diciendo que no se ha cumplido con la celeridad y el paso debido. El gobierno había prometido que los primeros 54 kilómetros se iban a entregar en 2023. Y ya también hay quejas por parte de algunos propietarios de tierra, principalmente en Dajabón, que esos territorios, estos terrenos de vocación anadera y de agricultura fueron declarados de utilidad pública. Sin embargo, todavía no se le ha dado el precio. O sea, no saben cuánto van a recibir y tienen muchos meses en una situación de limbo, generando pérdidas en sus ingresos familiares. Entonces, veremos qué va a pasar. Definitivamente la situación en Haití va de mal en peor. La comunidad internacional parece haber llegado a un punto de hartazo en donde solamente vemos gestos, algunas ayudas, por ejemplo, del Fondo de Emergencia de Naciones Unidas que dispuso recientemente. Y una oficina de Naciones Unidas que hace la tarea de supervisión. Tampoco hay visos de un acuerdo que se pueda lograr entre la dirigencia haitiana de poder llevar a futuras elecciones que le dé mayor legitimidad a este gobierno de Ariel Jenner. Fernando.